Llamar con Sam no es diferente Porque ese es de mi equipo ¿Cómo se prueba de la jungla victoria con diferencia en Mewtwo 15? Y... depende como vayas en el game la verdad Tipo... si esnobalean bien con tus lineas podes ganar todos los juegos de jungla Pero también depende de que tus lineas ganen Tipo en este serie pasa mucho que se mueren mucho los ganks boludos Tipo ganks así súper tontos ¿Vos sé qué opinas de caerías en la división emerald como en Wild Rift? Y la verdad que el Wild Rift está volviendo del pegue del LoL más o menos Ahí prueban todo ¿Cómo te recuperaste la mía? Muela bien Lo raro era tener el coso acá este pero... está bien Felicidades por el 2-0 insistió la serie Normal Creo que podíamos haber jugado mejor el primer juego Y el segundo... podríamos haber jugado un draft diferente Pero siento que estuvo decente Gracias Wachin Si pero no me sale WTF God esta skin Pero no juego calista No sé por qué hace el stream justo hoy empecé No igual acuérdense que empiezo a hacer stream más seguido ahora Pero va a ser como 2 por semana mínimo Después cuando tenga más tiempo puedo hacer 3 ¿Cuándo conviene sacar graves? Depende del draft que tengas Si tenés un tank en top está bastante bien ¿Cómo fue volver a la rutina? ¿Estás cómodo? La verdad que estoy bien Estoy jugando mucho más ahora Estoy jugando en esta cuenta y en un smurf Estoy tratando de subir las dos cuentas al mismo tiempo y después voy a subir una más Pero obviamente voy a jugar... O sea esta es mi main, todos saben que te da mi cuenta Así que no le voy a cambiar el nombre ni nada Y después a la otra la voy a seguir teniendo en secreto Lo más que pueda Las otras dos Pero... juego... Estoy jugando desde las 10 hasta las 2 de la mañana 2 y media veces Así duermo 8 horitas Me duermo viendo el piel, me levanto Veo el CK Y después hago lo mismo Al 100 Esta queda la secreta No, es muy difícil que saquen Que soy yo ¿Por qué no juegas el Crimson en directo? Esa es un boludo ¿No se siente que pudieron haber editado a los e-mails? El primer juego... Sí, pero ese fue... Se fue muy bad El segundo juego... Creo que... Alguien se mató No voy a decir quién pero alguien se suicidó Level 1 Primer gank parece en la calle central Van en contra de Leza Es difícil escapar Avance retorcido Puede ser la primera sangre para la escuadra de All Knights ¡Un kickback! No, no, no Nada, nada, nada Nada, amigo Nada, amigo Son malísimos, amigo Ah, tengo un podrido jugando a este bicho, man Ahora va a hacer Graves encima Va a hacer lo mismo Gente, acuérdense Pedir Champion boludo no ahora Porque ya no estoy en vacaciones Ahora no puedo picar Champion boludo Uh, Kha'Zix Me va a hacer pija el Kha'Zix Uy, uy, uy Alguien me sopea No vi que estaba open Kha'Zix La recorrí Es el MiG No se ve bien Es el idealmente de MiG que uso para skrmear Que no sé si sea necesariamente mal Si está contra Kha'Zix y te salta la pasea de él Y te revela No Me parece que si te tiras con el clon a la par tuya No te pega la isolación Suena como la operadora del McDonald's Qué carajo Cierra en el horto la concha de su madre Cómo tipea en este server boludo José Morelana de LCD dudo que muera Para mí la semana que viene yo estaba compitiendo de vuelta Onda, no me sorprendería si vuelve así nomás Este se llama I hope LCS die What the fuck Qué carajo El menos mala leche este Igual lo único que no entendería que pasaría Es que pasa con los tres spots DNA Esos van a... ¿A quién van esos? Van así a quien dos quiera ¿Viste cómo? No sé eso bien cómo funciona ¡A nosotros! ¡Vamos! Yeah Sería re flasher igual ver dos equipos del ATAM Pero creo que se repartiría, ¿no? O sea, en general José cuando quita los bancos dos cinco cuentas Y... Estuve pensando en desbanear a todos Pero no sé qué tan bueno sea, la verdad Puede salir muy bien o puede salir muy mal Y me da paja banear gente dos veces Pero el que se puede, se puede Cuando te transformas en el leado ¿Sale el nombre de los leados? Sí ¿Qué le pasa esto? Ah, empezaron a jugar al diablo de vuelta, man Tos petes Todo el día jugando al diablo De laburar ni hablamos Perdón Este que se enoja Uy, ahí sí se tiene que enojar Ahí me repasé Con la otra no Con la otra no se puede enojar Vale, acá pueden enviar botse, ¿no? Che, pará Todo esto ¿No saco level dos en los raptors? O sea, level tres A ver Voy a ir como un raptor Ponas Hay un truco con la Nico Que todos lo hacen Y es como que lo dejas bailando O algo así Como que el bicho Se queda como un ward Medio flashero No sé bien cómo funciona esa cosa Pero... Funciona así No sé dónde está el Kha'Zix, man Matamos a este pibe Si lo veo acá Para mí es difícil Pero puedo intentar Para mí la play era Que me vuelva el Aatrox Y lo ganqué por lane Pero... Este pibe no la capto, me parece Enlace de gank no se lo comía Enlace de gank no se lo comía Jajaja Buenardo Es buenísimo El logo Back de Grompo Nada que ver Ok, vámonos Se acabó la actuación Había un minion medio raro en esa Voy Se lo banqueó como un golem Se lo esperará Se lo esperará Ah, es muy lento el golem Pum La paliza que le están pegando a mi golem Está medio raro la verdad Es como si fueran dos autofills Como siempre Bueno, una de esas podemos ganar este aim Está más ganable que el anterior Por lo menos este se puede jugar Faltó flasheo igual ahí Saga el kill otro Te iba a piñar todo el aim Nada No creo O sea, era un kill bastante legal la verdad Tipo que si lo sacaba Era merecido Onda, cubrí En realidad le cubrí En teoría el solo kill Cosa que A ver No se cubre todo el día Igual vean Vean por ejemplo ese gank Usted ve que Tipo esos ganks son súper tontos Nada Eso para mí Para mí eso nunca debería ser un kill eso Ni siquiera Ni siquiera un Dark Harvest Nada No debería ser nada eso para mí Y así todo Como que ni me esfuerzo Como que Uh, killcito Al cien boludo Una boludete ser verdadese Hay que disimular un Minium acá Aunque los Minium están dejando un buffo medio raro acá Ay, me stuneo justo con una bola man Parece que lo que está pasando es que el otro le está rodando la hueva al cosa Venía poderoso el Minium, se venía con un red medio raro la verdad Gol Gol Lo único que no me gusta de la Niko es que cuando se transforma en plantas o en los golem por ejemplo, como que hace una animación media de mierda Tipo, para mí es medio innecesaria Que se yo Me molesto O sea, el G no tiene cleanser, una de esas ganamos ¿Sabes que tarea pelea si se transforma ahí en el heraldo? Buenardo Estaría re molesto esa mierda Igual acá nos pueden venir a pelear en una de esas Supongo que ya sacaron mucho en botas Si capaz no Aunque si son gris capaz vienen Necesito Sony a este Voy a transformar esta mierda Si me lo saco Otra cosa es que también cuando vas como un guard no te pega la torre Eso está bastante bueno Todavía no sé bien como manejar el cloncito igual Es lo único que no sé hacer con este Champion Fuera de eso Está bastante safe No, no está mal eh Ah, podés sacar las transformaciones What the fuck Me acabo de enterar eso What? En serio? Yo si me transformaba para sacarlo Todos los días se aprende algo nuevo La mierda Che, igual no me quejo Sacamos Sacamos guita acá O sea, a ver Dentro de lo peor que puede ser Man, este pibe se está quejando Lo ganqué a elto del juego O soy un delusional O sea, estuvimos todo el game en tope hermano Qué más querés que haga? Ahí voy como minimum de vuelta a ayudarte amigo Vamos Me llené guita viejo Como que va cambiando de target, no? El Aatrox ahora se enojó con el Carthus Fuck you mom le puso What the fuck? Está re caliente Voy a agarrar la formita de esta en tirme Se enojó el amigo Del Del carril superior Está re caliente Te vi que le pasa Va a romper la mesa pobre Ok, vamos a hacer un intento Vamos a hacer un intento Ahí viene, ahí viene Ok Ta 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 Yo no le pide su culi Aunque sea un minimum, eh Va muy rápido le este Minion Cuidado Medio raro hay un Minium acá ¡Eh! Me sacó toda la HP hermano ¡UAH! ¡Corre gente! Como que no le... No le pegué nada al amigo 2 dog, esta re enojado este pibe creo que se me vio el dog empezó a putear en otros idiomas empezó a putear, empezó a sacar las personales vamos a ponerle, it's ok a ver si se enoja más oh no, ese pincho man, inicié la pelea parte 2, round 2 yo le tiré la buena, que no me robase el grompo te pongo yo también lo que estás poniendo o sea, si aprieto esto, wow, que locura hermano con razón o sea, aprieto ahí clean no le pego nada hermano no le hice nada eso fue una tristeza hermano dodge no puedo dochear eso acá no le pegué nada, este pibe tiene dos y de melo también estamos next ah man, la bolden es un roll demasiado débil man, como ninguno de estos dos tontos no dochea nice try man, la verdad muy close el aim yo sabía que me operé por eso piquenico pero, que aburrido man como la de ellos hizo 3k de damage man tristísimo no le puso ¡Suscríbete al canal!